hola hola chicos cómo se encuentran el día de hoy hoy les voy a enseñar a sembrar papa criolla en maceta cómo lo vamos a hacer vamos a necesitar de a tres a cuatro papas criollas previamente ya dejadas en remojo por aproximadamente de cinco a ocho días para que le salga la raíz la sembramos junto con cáscara de papa criolla a la cual también le sale raíz la hemos dejado remojando con un poco de cáscara de huevo la cual brinda muchas proteínas vitaminas calcio sobre todo le va a dar mucha fuerza a esta tierra para que crezca esta deliciosa papa criolla adicionamos toda la cáscara de huevo un poco de abono triple 15 no encima sino a los alrededores y procedemos a taparla y vamos a ir observando su crecimiento y su cosecha así que acompáñenme al cabo de un mes un mes y medio y aquí esta hermosa planta a la cual cada vez que puedo le agrego los sobrantes de las aromáticas también le agrego un poco más de cáscara de huevito y lo ideal es estarle brindando agua unas tres veces a la semana ya está comenzando a florecer miren que hermosa flor ya casi tenemos cosecha de papita criolla una vez la planta ya comience a botar estas hojas amarillas que comienzan a secarse cuando ya sus flores comiencen a marchitarse esto va a suceder aproximadamente de 3 a 5 meses vamos a proceder a cosechar y a ver los frutos de nuestro trabajo cogemos la planta de esta forma y vamos a alar y con la otra mano ayudamos a mover las raíces para que se vayan desprendiendo las papas que lindo trabajo a ver y aquí van saliendo las papas no, que felicidad amigos así que los invito a que lo hagan en sus casas que cultiven vean que todo esto está sin pesticidas no, que felicidad los dejo que me iré a preparar un delicioso zancocho de gallina el cual también les estaré subiendo el video en su preparación que delicia un abrazo enorme y hasta la próxima